Y este es el palito de Guayacán Mi novia me dice que se me secó el palito Mi novia me dice que se me secó el palito Pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Palito de Guayacán, que florece donde quiera Cuando el invierno ya vino yo lo tengo en primavera Cuando el invierno ya vino yo lo tengo en primavera Ay palito de Guayacán, que bonito Ay palito de Guayacán, que bonito De Guayacán, Palo, 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 Palo Hay palos a los ojos, este palo es bueno Que palo más rico, este palo es bueno Mi novia me dice que se me secó el palito Mi novia me dice que se me secó el palito Pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Palito de Guayacán, que florece donde quiera Cuando el invierno ya vino yo lo tengo en primavera Cuando el invierno ya vino yo lo tengo en primavera Ay palito de Guayacán, que bonito Ay palito de Guayacán, que bonito Palo, 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 pal Pasito pa'lante, pasito pa' atrás Pasito pa' atrás